Ella quiere más soledad, muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que nada suda Ella quiere un, voy a darle un La vecita un, y de nuevo un Ay mamacita, te pongo que tú me motivas Y que al final te lo puedo trabajar y vas Conmigo todo esto, mi amor tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me congo Ella quiere un, voy a darle un Aunque siente un, y de nuevo un Ella quiere un, voy a darle un Aunque siente un, y de nuevo un Ella quiere un, y de nuevo un Ella quiere un, y de nuevo un Así que te aquilo, mi amor tiene un ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!